Por ahí, a la izquierda. Aquí hay munición, ¿eh? Mierda. Si tuviera aquí todo el cabrón del arco... Vale, es que no se está aquí todo el cabrón. Vale, pues ya no tengo... Tienes más arco por aquí, ¿eh? Ha quedado un arco aquí. ¿No me da balas esto? No, eso no. Hay un arco ahí en el suelo. Entendido. Y por aquí tiene que haber otro arco. Vamos a ver si no nos dejamos por aquí alguna medallita. Vale, 12. Aquí se puede pasar. ¿Por dónde? Ahí no veía nada, ¿no? Munición. ¿Qué no puedo coger? ¿En el váter? ¿Qué ha sido eso? ¿Le pegaba aquí? Y ha suenao. ¡Fuao! Bueno, va a ser. Cosa rara. El rollo es que hay una habitación ahí al lado. ¿Y aquí qué hay? Unas piernas. Tío, colgado, ¿no? ¿Vo acá abajo? Sí. Esta habitación es que es muy rara, tío. Porque nada más para munición ahí... Y encima que te suena eso... A lo mejor se ha abierto algo por el otro lado. ¿Cómo has hecho un vistazo, a ver? ¿Por atrás? ¿Por dónde hemos venido? La realidad es esto... La realidad es los programadores, tío. Vete tú a saber lo que han podido activar o desactivar. Es que ha suenao eso y a lo mejor ha dado la puta casualidad que ha suenao cuando le he dado. Que también puede ser. Por aquí no se puede ir a ningún lado. Por ahí se puede pasar. Y atrás no se puede volver, ¿no? No. La vamos a tirar para adelante. No sé si por aquí se puede ir. Por ahí y por arriba. Por aquí hay un sitio. Espera, espera. Sí, yo creo que vamos al mismo sitio que por ahí que por aquí. Uy, hay una troika aquí. Por aquí es imposible pasar. Hay que ir por ahí. Y aquí hay peñita. ¿Cómo saca la sierra el cabrón en cuanto va arriba de igual a la escopeta? Cuidado, cuidado. Es el siguiente. Cuidado. ¿Dónde está el de la troika? Esto es el cementerio. Espera, espera. A ver si se ha abierto aquí el mausoleo este. No hay nada, ¿no? No sé si habrá algo, pero lo estoy dando hasta todo y no... Vamos a castigar al de la troika este. Oh, como calienta. Ten cuidado. Oh, oh. Estoy enfilado aquí el de la troika, el cabrón. Granada afuera. Tomar por culo el de la troika. Madre, ¿qué me está dando, colega? Cuidado, este. Me ha tirado, me ha tirado. Hay uno aquí detrás, eh. Cuidado. Me ha puesto... ¿Se ha puesto otro en la troika? No lo sé. Por aquí abajo me suena que había algo. Hay otra troika aquí abajo. Buah, chaval. Tuvo suerte. ¡Lanzando granada! Tomar por culo. Pero mira por aquí abajo. ¡Uy va! Se ha caído el suelo, no puedo pasar para allá. Por aquí se puede, pero no hay nada. No se puede pasar para allá, tío, desde aquí. Hay que ir por arriba, para donde está la troika de arriba. ¡Me ha cerrado! ¡Me ha cerrado! Será hijo de puta. Estos ya no se andan con chiquitas, los cabrones. Además es que le he oído al cabrón. Cabo, ya. Empezamos desde aquí. Me he tirado la granada a garaperro, el cabrón. Me está invitando a Javi a un grupo. Terminamos este y nos unimos. Coño, me está calentando, tío. Me he lanzado la flecha a... Voy a ver si hay algo aquí, se ha abierto aquí, se ha abierto aquí una... oye a un grupo de granadas. Voy a ir a la granada a la final del... ...del puente exterior de ruido... ...que estoy lleno de granadas. Pues yo tengo dos solo Ten cuidado que creo que hay un franco ahí Le he metido un flechazo He entendido Munición, había arco ahí Se lleva arco Por lo que he pasado Joder Tu padre Chau 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 ¡Gracias!